Pero en todo caso ya tiene un abogado que lo va a representar aquí en el país y ese abogado ha sido casualmente representante legal también del expresidente Pedro Castillo. Me refiero al doctor Raúl Noblecilla, quien está con nosotros vía Zoom. Doctor Noblecilla, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo así lo convoca Evo Morales para que lo defienda en el Perú? A ver, con Evo Morales tuve la oportunidad de encontrarme en Buenos Aires la semana pasada o estos días que acaban de pasar, en torno a la CELAC social, que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribenos. En esa reunión, entre las muchas que sostuve, tuvimos la oportunidad de tener una larga conversación con el compañero Evo Morales, en la cual manifestó su sorpresa de una manera como se estaba haciendo un trato legal de esta denuncia por parte del señor Montoya. Pasé a explicarle de qué trataba esta denuncia, que, me ratifico, es parte de un lawfare que estábamos viviendo en el Perú, de una búsqueda de justificación, de encontrar. Déjame decirte, Juliana, esto es muy típico de gobiernos fascistas, en donde se busca un enemigo extranjero, un enemigo que pueda condicionarte a ti y a mí a estar unidos aún en nuestras grandes diferencias. Es un ejemplo. Permíteme ahí hacer una pausa, porque usted está hablando de un extranjero que supuestamente tiene la intención de pacificar un país hermano en problemas. ¿Y usted cree que nosotros vamos realmente a pensar que Evo Morales quiere pacificar? Evo Morales lo único que tiene es un interés político de expandir su ideología, aquello que tiene en mente a nivel regional, tomando al Perú como socio político. Eso está clarísimo, por favor. ¿Y eso por qué lo dices? ¿Cómo que por qué lo digo? ¿Le parece normal 24, 25 ingresos al Perú entre el 94 y el 2022? ¿Cuatro ingresos al Perú durante la gestión que fue tan corta, tan realmente limitada de Pedro Castillo? Es usted ahora el abogado, habiendo sido abogado de Pedro Castillo, lo llama compañero, sabemos que es una persona de izquierda, sabemos efectivamente que lo que está buscando es la Asamblea Constituyente y estamos hablando de una persona que tiene varias terlitas en su haber. Recuerde usted que fue ajustado de perpetuarse en el poder presentándose a un cuarto mandato presidencial. Le estoy respondiendo porque usted me dice, ¿por qué dices eso? Cuando la Constitución boliviana solo permitía una reelección, también afrontó escándalos de corrupción, se construyó un edificio gubernamental valorizado en 36 millones de dólares, el hombre del pueblo de Bolivia, y entre otras cosas, la denuncia por haber embarazado a una menor de edad. Ya, Juliana, lo último no voy a opinar porque no me parece serio opinar. Me parece muy serio, ¿eh? Una denuncia por embarazar a una menor de edad. Tengo mi derecho a dar mi opinión. De acuerdo. Y mi opinión es la siguiente. Yo cuando te pregunto a qué te basas, o en qué te basas, mejor dicho, no me refiero a que me repitas los titulares de Perú 21, que me repitan los titulares de Buena. Yo menos que nadie. No, pero déjame terminar. Yo menos que nadie. Pero déjame terminar, porque yo coincido en muchas cosas democráticamente contigo. Pero creo yo que tu visión está siendo muy contaminada y no te culpo. No soy tan tonta, ¿eh? No soy tan tonta. Soy rubia, pero no soy sonsa. Y soy rubia con mi plata. Pero, ¿qué tiene que ver un rubio? Yo conozco muchas rubias. No, lo digo porque usted se manifiesta básicamente diciendo que me estoy dejando contaminar porque soy una tontita que viene y le cuentan un cuento y se la creen. No, 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 no. Pero es que la inteligencia no tiene que ver con el color del cabello. Yo no estoy hablando de inteligencia. Estoy hablando de calle. Estoy hablando de experiencia. Estoy hablando de la capacidad que tengo de formar mis propios criterios. Y felicito tu criterio. Y no necesitas decirme que te pintas el cabello. Pero bueno, no perdamos el tiempo. Entonces, ¿estamos ante qué situación? Ante la situación de Evo Morales, que tiene todo el derecho de dar la vuelta al mundo si lo quiere. ¿Por qué decir que por qué ha venido al Perú? ¿Por qué tenemos que pensar de que quiere su ideología en el Perú? Señores, ¿cuál es el temor con esto? ¿O es que Evo Morales, qué cosa es Evo Morales? No puede venir al Perú como puede cualquier líder internacional. Es que no pasa por eso. No pasa por eso. Seguramente si López Obrador quisiera darse muchas vueltas por el Perú, también el Congreso de la República respondería de la misma manera porque son personas que además están... ¿Y qué congreso tenemos en la República? A ver, están asustando a la población y están dando una idea o un mensaje absolutamente apócrifo, falso, de lo que ha sucedido. Y desgraciadamente ese discurso es el que usted, doctor Noblecilla, suscribe. Para usted estamos en una dictadura. Y no estamos en una dictadura. No, no estamos en una dictadura. A ver, que Dina Boluarte se ha convertido en un personaje de derecha, se lo firmo yo también. Estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Ok? A los mismos que la llamaban comunista, Terruca, Dina Dinamita, ahora son sus socios políticos y ella está jugando su propio partido con la derecha. Totalmente de acuerdo. No somos sonsos para no darnos cuenta de eso. Sin embargo, no me diga usted que Evo Morales no está teniendo injerencia o pretendiendo meter su cuchara, sus narices en el Perú cuando nadie lo ha llamado. Y eso es algo que no se le puede permitir. Hay una gran diferencia, Juliana. Hay una gran diferencia. Y tu país... Perdón, no tu país. Todos somos de la patria grande, pero Argentina, donde se te vincula mucho, es un gran país. Mi país es el Perú. Mis hijos están en el Perú. Yo vivo acá desde que tengo tres años. Yo me siento en Argentina latinoamericano. Y así hubiese venido a vivir al Perú a los 30. Mi carrera la he hecho aquí y soy más peruana que muchos y defiendo más al país que Evo Morales y que usted y que Pedro Castillo, se lo aseguro. Juliana, Juliana, no, no, perdóname. Tienes toda la razón. No he querido decir eso porque una vez se te puso estúpidamente en esa situación de que si eres de Argentina. Yo me siento peruano y me siento latinoamericano y me siento un hombre del mundo. El internacionalismo es un propósito de qué? No de ayudar a las personas o a los pueblos, sino de comprometerse en la solidaridad internacional. Eso es algo que nos compromete América Latina. Ahora, nosotros somos americanistas, somos latinoamericanos. Queremos una práctica grande que no significa que estamos a vosotros. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo con la integridad y con la integración de los países regionales, me parece maravilloso, pero hay que respetar la autonomía y la independencia de cada país. ¿Y dónde no la ha respetado Evo Morales? A usted le parece que Evo Morales, hablando de dictadura, victimizando a un golpista fallido, pero finalmente golpista, como Pedro Castillo, ¿no es meter sus narices donde nadie lo ha llamado? Pero, es decir, un líder internacional, con el respaldo y el respeto que tiene para muchos pueblos en América Latina, no puede decir que está en contra de la masacre que está ocurriendo en el Perú. Eso lo vuelve una mala persona para nuestro pueblo. Una persona no puede decir, por ejemplo, o es que acaso cuando hubo golpes de Estados o hubo gobiernos dictatoriales y masacradores como el que hoy existe, otros líderes en el mundo no se pronunciaban? ¿O es que Evo, por ser indígena, Evo, por no tener esos modales capitalinos? No, no, no victimice por ese lado. A ver, estamos hablando de una persona que tiene un discurso que no es real. Pedro Castillo... Que no te gusta. No, no es que no me guste. A mí no me guste, fíjese, a mí lo que no me gusta, por ejemplo, es Perú 21, y usted me dice, tú estás siguiendo los titulares. No me gusta como informan como no me gusta como informan otros medios radicales de izquierda, porque yo creo que justamente son los extremos los que nos están llevando a la situación en la que estamos ahora mismo, donde cada vez es más difícil encontrar una salida a este laberinto. Usted dice que Pedro Castillo no tuvo intención de dar un golpe de Estado. Que no se haya concretado es porque no le dio la inteligencia, porque no pudo, al final porque tampoco las Fuerzas Armadas estaban de su lado. Pero Pedro Castillo intentó ser igual de dictador que lo fue Fujimori en la década de los 90. Y eso defiende Evo Morales. Y Evo Morales dice que es mentira, que la dictadura viene de Dina Boluarte y que ella es una usurpadora del poder. Y eso no es verdad. A mí no me gusta Dina Boluarte, y se lo digo así como se lo he comentado en los televidentes. No, no, no se trata que te guste, perdóname, déjame... Pero a eso voy, no se trata que me guste. Es la presidenta constitucional. Pero, ¿voy a hablar o escuchar nada más? Sí, dígame, pero no hablemos mentiras. Mira, no se trata de gustos. Esto no se trata que si me gusta Dino o no. Se trata de que hay más de 60 personas muertas en nuestro país, Juliana. En menos de dos meses de gobierno tenemos más muertos que números de gobierno de Dina Boluarte. No se trata que si me gusta o no, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Entonces, vayamos a ponerle las palabras precisas a lo que tenemos. ¿Pero eso quiere decir que es una usurpadora? ¿Eso es sinónimo de que sea una usurpadora? No, pero es que, Juliana, por cucharitas no te puedo responder. Dame un minuto, por lo menos, y te respondo. No se trata, entonces, de gustos. Se trata de condenar desde toda posición, entre tu diferencia y la mía. Porque ni tú ni yo podemos estar de acuerdo con los muertos que hay en nuestra parte, ¿verdad? ¿En eso estamos claros? Bueno, yo creo que sí. No hay necesidad de respuesta. Lo otro. No, no, pero es que es bueno aclararlo. Es bueno aclararlo. ¿Y lo está haciendo? Sí, claro que es obvio. ¿Aclare usted lo que considere necesario? Gracias, Juliana. Lo otro. ¿Estamos ante un gobierno usurpador? Yo considero que sí. Yo considero que el día que asume Dina Boluarte asume irregularmente ante una situación que pudo haber sido generada, como lo quieras llamar, por un error, por poca inteligencia, por una bravuconada, lo que tú quieras, Juliana. Yo lo admito, porque te respeto. Y respeto tu derecho a opinión. Pero no por eso podemos decir que la asunción de Dina Boluarte y lo que ha convertido Dina Boluarte en estos menos de dos meses de gobierno, podemos llamarlo democracia. Y lo que no es democracia, ¿cómo se llama, Juliana? Se llama dictadura. Dictadura como la que quiso establecer en nuestro país Pedro Castillo dando un golpe de Estado, anunciando la disolución del Congreso de la República y el arremeter contra instituciones autónomas e independientes como el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial. ¿Eso no es propio de un golpista? ¿Eso no es propio de un golpista? ¿Una democracia puede sostenerse con la represión? Dime, te lo pregunto. No, estamos claros en eso. Entonces, dame la mano. Pero coincidimos. Doctor Nolesilla, yo no puedo coincidir con una persona que considera que Pedro Castillo no fue o no es un golpista. No puedo coincidir con una persona que, más allá de Dina Boluarte y de lo que tendrá que asumir por las muertes, que obviamente el Ejecutivo no se está haciendo cargo porque no hay un solo responsable político con la muerte de tantos inocentes, venga a decir usted que es una usurpadora. No mezcle las cosas, no confunda a la gente. ¿Qué cosa es Dina Boluarte para ti? ¿Qué cosa es Dina? Me interesa mucho, ¿verdad? La entrevistadora soy yo, no importa. Ah, pero entonces déjame hablar. ¿Lo estoy dejando hablar? ¿Lo estoy dejando hablar? Me ha dicho que es una usurpadora y que para usted Pedro Castillo básicamente es una pobre víctima en la I2. No, pero eso lo estás ya concluyendo tú. Acá no hablamos de víctimas. Las víctimas ya no están entre nosotros. Hay seis niños que están en el cementerio. Esas son las víctimas, Juliana. No es Pedro Castillo ni Dina Boluarte. Lo que tenemos ahora ya no es Pedro Castillo. Lo que tenemos ahora es Dina Boluarte. Y Evo Morales con ganas de hacerle campaña a Pedro Castillo. Pero yo un Congreso, yo un Congreso y una Fiscalía de la Nación que están haciendo los que le da la gana. Y esto huele a muerte. Y la democracia no huele a muerte jamás. Por eso, no asusten más a la gente. Muchísimas gracias. Pero a ver, ¿por qué dices que yo asusto? Gracias, me cae el tiempo. Son 20 y 37. Habrá otra oportunidad. Ojalá que pueda estar en vivo y en directo en el estudio. Yo más que encantada de poder debatir con usted porque claramente no estamos de acuerdo en muchas cosas, en la mayoría de cosas. Tengo aquí la pausa comercial.